¡Bien, chum! Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Desde que Jean Laporta es presidente del Barcelona se empezaron a tomar buenas decisiones pero sobre todo, ya nadie está por encima del club Los fichajes son los perfectos y son lo que de verdad necesita nuestro querido Barcelona y no fichajes que lo que han hecho es arruinar al club y estoy seguro que vamos a seguir en esta línea Pero sin lugar a dudas el mejor fichaje que ha hecho nuestro querido Barcelona hasta ahora es de Mateo Alemán ¡Vaya pedazo de directivo! La labor que está haciendo Mateo es faraónica Los fichajes que ha cerrado con la situación que estaba ya no estamos tan mal, ojo, ¿eh? que estaba en Barcelona es de aplaudir Y por cierto, en la última entrevista que dio Mateo ha abierto claramente la puerta a Erling Haaland Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Vamos! ¡Vamos!